Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua, en las fiestas patronales de San Lorenzo. En estos momentos está dando inicio a la peregrinación para llevar las mañanitas a las doce. A las doce tendremos las mañanitas. Sí, baja conexión. ¡Préndale, préndale para salir todo! Ahí, pues sí. Si no, pues que sí, sí. ¡Gracias! 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 Aquí tenemos a los peregrinos. En estos momentos se dirigen al templo de San Lorenzo. Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua, en las fiestas patronales de San Lorenzo. 9 de agosto de 2018. Vemos a los devotos del señor San Lorenzo en esta peregrinación que se enfilan rumbo al templo de San Lorenzo. Muchísima gente, como ustedes pueden observar, mucha, mucha, mucha gente. Tauro. ¡Gracias! 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 Toda esta gente devota del señor San Lorenzo en estos momentos se dirigen al templo para dar inicio a estos festejos de las fiestas patronales en Ciudad Juárez, Chihuahua. Vemos todos los devotos del señor San Lorenzo se dirigen al templo. Esta larga peregrinación, muchísima gente. Allá en el templo del señor San Lorenzo ya se encuentran muchas danzas, danzas también de la región lagunera. Un mar de gente. Saludos hasta Fremillo, Zacatecas. Acá andamos en Ciudad Juárez, Chihuahua. Saludos, saludos la gente de Ciudad Juárez. Saludos a Zacatecas, eso es todo. Que bien, que bien. Aquí andamos con la gente, todos los peregrinos devotos de San Lorenzo. Un saludito a Estados Unidos. ¡Estados Unidos! Vamos, que vale. Con los vecinos. Saludos Joel Fraire, saludos hasta Torreón, Coahuila, desde acá, desde Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, en esta peregrinación de los devotos del señor San Lorenzo. ¡Uf! ¡Cuánta gente! ¡Muchísima gente! Muchos de ellos, por cierto, laguneros. ¡Vamos! ¡Danza Divino, Estrella Guadalupe! ¡Divina Estrella Guadalupe, Nuevo León! ¡Un saludo! ¡Un saludo hasta Nuevo León! ¡Hasta el estado de Nuevo León! ¡Hasta el estado de Nuevo León! Desde aquí, desde Chihuahua. El estado de Chihuahua, en Ciudad Juárez. ¡Muchísima gente! ¡Luis APM! ¡Saludos! ¡Saludos hasta Fresnillo, Zacatecas! Desde acá, desde Ciudad Juárez, Chihuahua. ¡Saludos a la danza! ¡Nuestra Señora del Refugio! ¡De Fremillo, Zacatecas! ¡Fuel Fraire! ¡Un saludo hasta Torreón! ¡Desde acá, desde Ciudad Juárez, Chihuahua! ¡Danza Divina Estrella! ¡Guadalupe, Nuevo León! ¡Hasta Nuevo León! ¡Un saludo hasta Nuevo León! ¡Luis APM! ¡Saludos! ¡Maricel Larguijo González! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Saludote mis compas de allá, de Nuevo León! ¡Acá andamos en Ciudad Juárez, Chihuahua! En esta procesión de los devotos del Señor San Lorenzo. En unos momentos más iremos al templo del Señor San Lorenzo. ¡Aquí está una danza! ¡Eso! ¿De dónde es la danza? Resurrección del Señor. ¿De dónde? Resurrección del Señor. ¿De aquí mismo? Sí, en la Colonia Virreyes. ¡Pues la estamos viendo en todo México! ¡No nada pues! ¡Ya vamos a descansar! ¿Ya sabe cuándo va a descansar? Cuando se muera. Ahorita ándale. Ándale pues, aquí está. ¿Cómo se llama la danza? ¡Danza Resurrección del Señor! ¡Resurrección del Señor! ¡Pero no! ¡Pues no danza! ¡Nomás van caminando! ¡Pues no! ¡Qué chiste! ¡Dáncele mijo! ¡Ándale cargue la tamborota! ¡Nomás va cargando la tambora y nada! ¿Eh? El Profetimía. Soy de Profetimía. Aquí andamos. ¡Ah! ¡Qué chiste guacho ahí en el internet! ¡Ah! ¡Qué bien, qué bien! ¡Allá siempre por un lagunero! ¡Así es, así es! ¡Te manda un saludo para ahí para Torreón! ¡Ah! ¡Saludos para todos los de Coahuila! ¡Eso es todo! ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo se llama la danza? ¿Cómo se llama la danza? ¡La danza Guadalupana! ¿De aquí de Pares? ¡Sí! ¡Sí! ¡No creen mijo! ¡No creen mijo! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Eso! ¡Sí! ¡Qué bien, qué bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí tenemos otra danza! ¡Apate! ¡Qué bien, qué bien! ¡Vamos, vamos! ¡Báilele, bailele! ¡Vamos! ¡¿Cómo se llama la danza? ¡No! ¡No! ¡Danza Divino Rostro! ¿De aquí? ¿De Juárez? ¡Danza Divino Rostro de Ciudad Juárez, Chihuahua! ¡Vamos! 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 ¡Qué hermosa presentación con todos los devotos! ¡Béns a Lorenzo! Desde Ciudad Juárez, Chihuahua ¡Béns a Lorenzo! ¡Béns a Lorenzo! ¡Béns a Lorenzo! Desde Ciudad Juárez, Chihuahua ¡Béns a Lorenzo! 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 En este momento vamos haciendo la llegada al templo de la floresta. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!